Hola, buenas noches, buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches. Edith Baires y voy a, yo voy a ser su tutora. Bueno, tenemos seis participantes ahorita. Vamos a esperar que se conecten. Mucho gusto, mucho gusto a todos. ¿Están listos? ¿Entusiasmados? Qué bueno, me alegro mucho de saberlo. Ok, vamos a empezar a pasar lista porque es muy importante la asistencia. Déjenme abrir mi listita. Ok, tenemos ocho participantes en este momento. Ok, un momento, por favor. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí, se ve bien. Perfecto. Ok. Ok, tenemos Stephanie. Carolina. Ok. Cristia. Kevin Flores. Presente. Presente. Nathalie. Ok. Bueno, les agradezco mucho a todos los que están aquí en este momento. Eh, es muy importante su asistencia. Ok. Es muy importante su asistencia. Vamos a hablar de eso luego. Eh, al final voy a pasar lista para asegurarme que estén todos. Ok. Igual queda en el video. Esta clase es grabada. Siempre será grabada. Igual va a quedar, me va a quedar en el video la evidencia de que ustedes están aquí. Muchas gracias por estar acá. Bueno, iniciamos. Eh. Es importante que ustedes mantengan la cámara encendida. Ok. Vamos a ver también esas reglas que tenemos. Ok. Bueno, iniciamos. Mi nombre es Edith Baires. Eh. Les voy a hablar un poquito de mi formación académica y de mi experiencia laboral. Tengo una maestría en didáctica del idioma inglés, una licenciatura en idioma inglés, opción de enseñanza. Tengo experiencia en el área de Gold Center. Eh, como más, por más de siete años. También, eh, soy facilitadora del idioma inglés desde el dos mil dieciocho. Eh. Bueno, eso es, eso es prácticamente lo más importante que les puedo decir de mi persona. Luego, eh, vamos a, bueno, voy a, voy a preguntarles un poquito de ustedes. Ok. Tenemos un grupo de WhatsApp que es muy importante, ah, para que cualquier duda que ustedes tengan relacionada con este curso puedan hacerla ahí. Ok. Eh. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda relacionada con este grupo. Si no, si no, eh, están todavía en el grupo o la mayoría ya está. ¿Tienen alguna duda relacionada con este grupo? Me imagino que todos recibieron ese link donde, eh, le dan las, las instru, instrucciones de cómo ustedes pueden, eh, unirse al grupo, ¿Verdad? Bueno, si no tienen preguntas en este momento, eh, de, relacionadas con el grupo, luego las pueden hacer, ¿Ok? En caso que, que no tengan, eh, no estén en el grupo todavía. Bueno, perfecto. Vamos a continuar. Bueno, este es el módulo número uno de el inglés principiante. Bueno, la, la tengo un poco de lo que vamos a hacer ahora. Tengo la agenda. Primero, una breve introducción de este curso. Luego, ustedes verán, eh, lo, el lesson plan, bueno, los objetivos de este lesson plan. Bueno, de esta, de, en realidad de, de esta clase. Eh, vamos a iniciar con un poco de los saludos. Luego, cómo presentarnos. Eh, vamos a tener una conversación práctica de cómo presentarnos. Eso sería prácticamente lo más importante que estaríamos viendo en, en esta clase. Ok. Bueno, hablándoles un poco de las tareas y evaluaciones que vamos a tener en este curso. Es necesario que ustedes, eh, estén aquí la mayoría de clases. Ok. Un ochenta por ciento, eh, en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar este curso. Eh, las tareas se encuentran en la plataforma. Ya les voy a mostrar un poco de la plataforma. Y si ustedes tienen preguntas, las pueden hacer. Eh, se recomienda trabajar en ellas, eh, justo después de cada clase. Si ustedes pueden hacerlo ahora o, bueno, mañana en la mañana. Pueden, ustedes pueden adelantar con el contenido si ustedes tienen tiempo. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche. Ya que es, eh, todo eso es, es registrado y es enviado a INSAFOR. Ok. Semanalmente. El material de apoyo será compartido a criterio, eh, del profesor en formato digital. Eh, van a encontrar ustedes material de apoyo en la plataforma que se les, que, que ustedes van a estar trabajando. Y también nosotros, bueno, yo como su tutora les puedo agregar, anexar otro material de apoyo. Además del que van a tener ahí. Luego tenemos las, las tareas y las evaluaciones. En esta semana estaríamos cubriendo la sección 1 y 2 que tenemos en la plataforma. En la semana 2 estaríamos, eh, cubriendo la sección 3 y, y el meter que sería un, una evaluación. La semana número 3 estaríamos cubriendo la sección número 4. Y la semana número 5, la semana, perdón, la semana, la semana número 4, la sección número 5 y el examen final. Y ustedes van a poder ver en la plataforma. Ok. Las normas de convivencia que tenemos, eh, acá serían el botón silencio mientras no se le haya pedido a usted, eh, su participación. Lista de asistencia. Eh, siempre voy a pasar lista para verificar que todos estén acá. Eh, por favor, ingresar con su nombre completo. Ok. Y tener la cámara encendida. Participación activa. Si ustedes también quieren participar por medio del chat, lo pueden hacer. y levantar la mano si tienen alguna pregunta. Ok. Siempre mantener, eh, respeto, que es muy importante. ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta? Ninguna. Ninguna. Ok. Ok. Perfecto. Me parece, me parece bien. Si no tienen alguna pregunta, no tienen ninguna pregunta, continuamos. Ok. La asistencia, como les decía, es de 80% de las clases. Avance y desarrollo de la plataforma de aprendizaje. Eh, inicio de clases, que es ahora. Horarios establecidos, como ustedes saben que es, sería de 9 a 10. De lunes a jueves. La duración es de 60 minutos. Eh, trabajar ejercicios en plataforma de clase, para que ustedes puedan obtener su diploma. Ok. Esas serían las políticas de asistencia. Ok. Los objetivos de este lesson, de esta clase, eh, serían al final de esta clase, ustedes van a poder presentarse, ok, en inglés, y van a poder presentar a su compañero. Ok. Ok. By the end of this lecture, participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be. ¿Han escuchado del verbo to be? ¿Alguna vez? Sí. Sí, yo sí ya tengo un poco de conocimiento al respecto. Ok. Qué bueno. Si ustedes tienen un conocimiento previo, pues eso nos va a facilitar mucho. Ok. By the end of this lecture, participants will be able to use my, your, his, and her in order to introduce their names, or to introduce a friend or classmate. Ok. Ustedes van a estar listos para poder presentar a alguien más. de sus compañeros. Ok. Ese es el objetivo. Es lo que queremos lograr en esta clase. Ok. 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 Un momento, por favor. Ok. 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 And ok, ende mos aquinateo. Tenemos un poquito. Eh. Acercade de los saludos. Informa formal In forma y forma informal. Ok. Ah. Ok. Por ejemplo, hello, hi, ¿qué me puede decir la diferencia entre hello y hi? ¿Qué significa? ¿Qué saben ustedes? ¿Cuál es la diferencia? Los dos significan lo mismo, pero uno es más formal que el otro. Ok, muy bien. Los dos significan lo mismo, pero uno es formal y el otro viene siendo informal. Ok, muy bien. ¿A quién le dirían ustedes hi? ¿A un amigo o a una persona que ustedes no conocen? ¿A una persona que yo conozco? Ok, a una persona que usted conoce, ¿verdad? Muy bien. ¿Y hello? A una persona que usted no conoce, que probablemente es la primera vez que saluda. Ok, ok. Good morning. Good morning se usa más que todo por la mañana, ¿ok? En el horario de la mañana. ¿Qué sabemos? Todos sabemos qué significa buenos días. ¿Correcto? Ok. Good afternoon. ¿Después de qué horas utilizarían ese saludo? Sería después de mediodía. Ok, después del mediodía. Muy bien. ¿Y good evening? Es un saludo, pero cuando, por ejemplo, uno llega a una casa y saluda, ¿verdad? Es como de llegada. Ok, de llegada. ¿Después de qué horas utilizarían el good evening? ¿Cómo de las cinco? ¿Lo utilizo también bien? Perdón, perdón. Sí, Moisés. Y luego la otra compañera. Creo que a partir de las cinco de la tarde, si no mal me equivoco. Ok, a partir de las cinco de la tarde. ¿Sí? Muy bien. ¿Quién más quería participar? ¿Sí, Stephanie? Lo podemos utilizar también, como nosotros comúnmente conocemos, la tarde-noche, antes de que sean las siete de la noche. Bueno, good evening, lo pueden utilizar después de, como decía Moisés, después de las cinco de la tarde, que ya es como tarde-noche, ¿verdad? Siempre cuando van a saludar a alguien. O sea, cuando, por ejemplo, yo me encuentro con usted y ya es tipo noche. Yo le voy a decir, good evening. Ok, y el good night lo utilizo ya cuando me voy a despedir. Ok, el good evening es como un saludo inicial. Y para despedirme, le puedo decir good night. Ok. Ok. Si le digo solo morning en la mañana, sería informal, pero también quiere decir good morning. Quiere decir buenos días, ¿verdad? Pero es un poco informal. Morning. Ok. Y si yo digo, hey, también es informal. Pero eso lo puede, lo puede hacer usted con personas que ya conoce. O si le digo, what's up? Ok. What's new? Son saludos informales. Y lo puedo utilizar con personas que conozco. Ok. Y si yo le digo, how are you today? How are you? Es un saludo formal. Ok. ¿Qué le estoy preguntando ahí? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Ok. Muy bien. It is nice to meet you. Que le da gusto conocerlo. Que me da gusto conocerlo. Ok. Muy bien. Muy bien. Ok. Sí. Nos vamos a enfocar ahora en introducirnos. En hacer un pequeño diálogo entre ustedes y decir lo que ustedes sepan decirlo. Ok. Como para preguntarle a alguien cómo está. El saludo. Es de nice to meet you. Que le da gusto verlo. Ok. It is nice to meet you. Nice to meet you, Anita. Nice to meet you too. Significa que a usted también le da gusto. Ok. Muy bien. Ok. Tenemos esta. Esta es la primera unidad. Que también la pueden ver ustedes en. Aquí en la plataforma. Como les comentaba. Este es. Esta es su plataforma. No sé si ustedes ya. Estuvieron viendo el acceso. Y confirmen los que han llegado hasta acá. Yo. ¿Sí? Ok. Sí. Sí. Muy bien. También el video. También vieron el video. Muy bien. Ok. Y tenemos también aquí el objetivo de la lesión 1.2. Hay otro video. Y luego hay un ejercicio. Ok. Este es el ejercicio que ustedes van a hacer. para que vayan completando lo que se les pide. Y esto. Todo esto es evaluado. Ok. Automáticamente el sistema les va a evaluar aquí. Cuando ustedes trabajen. Y yo voy a ir viendo su progreso. Ok. Lo que ustedes van avanzando. Bueno. Si tienen alguna duda respecto con la plataforma. Me dicen. Ok. Igual también en el grupo. Voy a estar pendiente para los que tengan alguna duda. Ok. Perfecto. Vamos a continuar. Ok. Ok. I need two volunteers. ¿Quiénes quieren ser voluntarios? Me van a ayudar a leer el diálogo. Mi teacher. Yo. Stephanie. Ok. Él. Puedo. Licenciada señorita. Perdón, perdón. Ok. Tengo a Stephanie. ¿Quién fue el otro que me dijo que quería participar? ¿Kevin? Oh. También tengo a Roselia. Ok. Un chico. Alguien me dijo que quería participar. Luego vamos a hacer otra, otra, otra conversación, Roselia. Usted iría en la segunda. Ok. Stephanie y. ¿Quién fue el chico que dijo que quería participar? Kevin. Ok. Stephanie y Kevin. Ok. Stephanie sería Jennifer. En Kevin sería. Michael. Ok. 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 Comience. Hi. Bueno. Hi. My name is Michael. Otra. Stephanie. Sí. Estefany. Quita el mute. No sé cuál de las dos porque somos dos. Ah. Estefany y Carolina. Ah. Pero yo no iba a participar. Ah. Usted dijo que no. No. Yo vi. Ok. Ok. Bueno. Participe en esta ocasión. Ok. Luego vamos a. Vamos a. hacer otra 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 otro diálogo que alguien más puede participar. Ok. Estefany y Carolina. Mi nombre es Jennifer Miller. Continúa. Ok. Ok. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Ok. Very good. I'm sorry. What is your. What is. What's your last name again? It's Miller. Ok. Good. Ok. Very good. Ok. Thank you. Now. Roselia. ¿Quién más? ¿Quién más quiere participar? ¿Comentarios? Debe ser hombre, Miss. No, no, no. Ah, yo. Roselia, él. Criscia. Criscia. Ok, Criscia. Criscia. ¿Quieres ser Jennifer? Ok. Ok. Roselia. Ok. Hi. My name is Michael Ota. Criscia. No le escuchamos, Criscia. Bueno, yo no le escuché. ¿Puede volver a repetirlo? I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Ok. Ok. Very good. Good practice. Ok. ¿Tienen alguna duda del vocabulario? No. No. Por mi caso, no. Ok. No hay ninguna duda del vocabulario. Ok. No. No. Ok. ¿Alguien más? ¿Tiene dudas? Ok. We have... 18... Well, 16. Ok. 16 students. Ok. Una consulta donde dice, what's your last name? ¿Qué significaría ahí? ¿Cuál es? ¿Sí? The second name. Ajá. ¿Cuál es, en ese caso, cuál es su apellido en español? Ok. Como les comentaba al inicio, tienen que estar con su nombre. Ok. Veo algunos que están con un número de teléfono. Por favor, cambiarse a su nombre porque no voy a saber quién es el participante. Es muy, como les decía, muy importante su asistencia. Por eso es que se les pide que ustedes estén con su nombre completo. Ok. Trate de cambiarle el nombre. La persona que está solo con... Que está con un número de teléfono. Y también, para los que están solo con un nombre y un apellido en este momento, también se les pide ponerle cambiar el nombre completo. Ok. Es muy importante que ustedes estén con el nombre completo. Ok. Perfecto. Continuemos. Sí. Hi. Bueno, como les decía, estas personas ya se conocen porque... O quizás se han visto, pero están saludando, están utilizando el informal. Hi. My name is Michael Oth. I'm Jennifer Miller. It is nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What is... What's your last name again? It's Miller. Ok. Si en este caso, cuando a usted le preguntan, what is your last name? Le están preguntando cuál es su apellido. Ok. Muy bien. Les voy a mandar un link de un video. Porque yo no se los puedo producir aquí. Perdone. ¿Alguien iba a hablar? Ok. ¿Tienen alguna pregunta? Les voy a mandar este link al chat. No sé si les queda mejor el WhatsApp o aquí en el chat de Zoom. ¿Está bien aquí en el chat? A mí me parece mejor en el WhatsApp. ¿En el what? Sería mejor en el WhatsApp. Ok. Quiero que lo vea. Looking for the best TEFL course provided. Ok. Solo tiene como dos minutos. Dos minutos y segundos. Es también acerca de cómo presentarse. Ok. 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 ¿Lo recibieron? ¿Lo recibieron? Sí. Ok, muy bien. Yo no estoy en el grupo de WhatsApp, Miss. Ah, ok, ok. Tiene el link. Usted debió recibir un correo con un link. Le da click y ahí cuando le da click ya se une automáticamente el grupo. Revisa sus correos, por favor. Ya me llegó, Miss. Ok. Gracias. De nada. Ah, alguien estaba preguntando por lo que se ha enviado el grupo. Aún no se había enviado nada el grupo de WhatsApp. Ok. No, este es el primer link que estoy enviando. Cuando yo les envíe algo, yo les envío otro mensaje que les diga, ok, que les estoy enviando. Aún no le había enviado nada en este grupo. Ok, les doy tres minutos para que revisen, eh, para que vean el, el video. Te veo. No. 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 Hola, hello, hi, good morning, good afternoon, good evening, pero tú tienes que seguir la conversación. Si tú no conoces la persona que vas a presentar, entonces, ¿cómo presentarte? Yo soy Juan. Tú dices, hi, I'm Juan. Yo soy Juan. I'm Juan. La otra persona vas a decir, hi, I'm Bob. Nice to meet Bob. ¿Qué significa? Mucho gusto. Se dice, nice to meet. Bueno, si tú no conoces la razón, tú no necesitas decir, nice to meet you, mucho gusto. Solo dices, how are you? How are you? Significa mucho gusto. Entonces, para una persona que te lo conoces, how are you? Nice to meet you. Para una persona que te lo conoces, how are you? Para contestar la pregunta, how are you? Yo me hace decir, I'm fine. 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 I'm okay. Esto significa, soy o estoy. Entonces, I'm fine. 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 Entonces, para personas que tú no conoces, hay igual, o en mi caso, hay un buen. Para personas que ya conozco, no, 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 no. ¿Tú has contestado? Gracias. Estoy bien. Si tienes alguna duda, por favor, me salga para ayudar. Gracias. ¿Ya lo vieron? Sí, ya. Ok, ok. Ok, está bien Isabel. Ya leí su mensaje. Dice Brenda, Isabela, tampoco estoy en el grupo. Yo no estoy en el grupo de WhatsApp. Patricia Chávez. Ok. El señor, ya lo vi también. Gracias. Ok. Ya le enviaron el link para que ustedes se puedan unir al grupo. Ya lo tengo. Ok. Gracias. Patricia, usted dice que no puede entrar. ¿Cuál es el error que le da? ¿Cricia? Está en mute, Patricia. Me escucha. Ok, lo ve en el correo, pero no puede entrar al link. Bueno, al final de la clase nos quedamos los que tienen problemas e intentan. Ok, pueden compartir pantalla conmigo después para ver cuál es el problema que tienen. Ok. Ok. Gracias. ¿Algo nuevo que aprendieron en el video? No? No. Ok. Bueno. Pero eso es cerca siempre de presentarse, ok? Usando el verbo to be. El verbo to be. Ok. Tengo esta conversación acá. La vamos a ordenar. Tenemos 12 números. Quiero que ustedes lo lean y luego me vayan diciendo. Yo le voy a ir preguntando a uno por uno y usted me dice cuál número, ok? O a dónde va, digamos, el número uno. Ok. Vamos a leerla. ¿Quién es que me quieren participar? Bueno, los elijo. Vamos a ver quiénes están activos. Pablo Alejandro. Presente. Ok. Muy bien, Pablo. Me podría ayudar a leer los, bueno, la conversación. Pero así como la de, desde acá en este orden. Todo. O la primera parte, esta parte que está acá. Luego le preguntamos a otro, a otro voluntario que me lea la otra parte. Bye. And your last name is Byres Wright. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am David Mendoza. Thank you, David. Hi, my name is, is Edith Byres. Yes, it's Byres. Muy bien, gracias. Priscila Xiomara. Priscila Xiomara. Presente. Muy bien, Priscila. ¿Podría abrir su cámara? En este momento no, Lynn. La disculpa del caso. Ok. No problem. Pero la próxima clase, por favor, ok? Porque esas son una de las reglas. Abrir su cámara. Y la clase está siendo grabada, queda ahí, ok? Que usted no la, no la, no la, tenía abierta. Priscila, ¿me puede ayudar a leer? Please read this, this part. Todas las oraciones que ve acá. All the statements that you can see here, please read them. Bueno. Bueno, see you tomorrow. Good night. It's Mendoza. Hey, a good night. See you tomorrow. Yes, it is Mendoza. Thank you. It's nice to meet you, David Mendoza. I am sorry. What is Julie's name again? Okay, vamos a repetir. Vamos a repetir, ok? Priscila. Have a good night. Have a good night. Okay. Este verbo, ok? Have. Ok, luego, eh, acá. I'm sorry. What's your last name again? Repítelo. La disculpa del caso, como que me quedó ahí. Ok, lo vamos a repetir. ¿Me escuchas ahorita? Sí, ahorita sí. Ok, repeat. I'm sorry. I'm sorry. What is your last name again? What is your last name again? Again. 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 Ok. Las palabritas que vayamos encontrando un poquito difícil de pronunciar, anótenlas en su libretita, ok? Y cuando usted tenga tiempo, busque en un diccionario online y ahí escucha la pronunciación y usted repita todas las veces que pueda, ok? Y ahí se le va a ir quedando la pronunciación correcta. Ahora tenemos esa ventaja de tener diccionarios donde nosotros podemos escuchar la pronunciación. Yo les puedo recomendar uno, les puedo mandar uno ahorita al chat para que ustedes lo puedan tener. Lo guarden en sus favoritos, en su computadora y los pueda servir. Mejor lo hubiera de compartir en WhatsApp. También, ok, en los dos. Aquí en el chat. Y en el WhatsApp. Ok, muy bien. Ahora vamos a formar el ideal, la conversación, ok? Ok, voy a preguntarles en el orden de cómo yo los tengo. ¿Quién me quiere ayudar? Voluntarios. Levántame la manita o dígame yo quiero participar y usted participa. Ok, número uno. ¿Quién quiere ser voluntario del número uno? Yo. Yo. Así, muy bien. Eso me gusta. Ok, I like it. Ok, Stephanie Lissette. Vamos a ver, Stephanie Lissette. ¿Cuál sería el número uno? Usted lea el statement de que sería el número uno. Hola, mi nombre es Edith Lissette. Ok. Hola. Ok, ese sería el número uno. Ok. Muy bien, Stephanie Lissette. Ok. Kevin, ¿cuál sería el número dos? Kevin Giovanni. Sería, 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 I am David Mendoza. Or nice to meet you. Ok, I'm David Mendoza. Ok, that will be number two. Ok, Kevin, gracias Kevin. Norma Leticia. ¿Cuál sería el número tres, Norma? Nice. Nice to meet you too. Sería la número tres. ¿Sería nice to meet you too? O sería, it is nice to meet you, David Mendoza. Aquí hay dos parecidas. Yo no sé mucho. Yo pienso que es, este, nice to meet you. ¿Quién más? Ok, Norma, muchas gracias. Pero, vamos, vamos a ver quién más piensa distinto. Sería, it's nice to meet you, David Mendoza. Ok, Crisia. Chávez dice que sería, nice to meet you, David Mendoza. ¿Verdad? Ese sería el número tres. Ok, sí. Porque aquí, si se fijan, Edith Pires le está diciendo, hi. Le está diciendo ella su nombre, ¿verdad? Y luego él le dice su nombre a David Mendoza. Entonces, ella le vuelve a responder, it is nice to meet you, David Mendoza. Y luego David Mendoza, ¿qué dice? Nice to meet you too. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Muy bien. Sería el número cuatro. Ok. Ok, number five. ¿Cuál sería el number five? Thanks to David. David. ¿Seguras? ¿Seguras? Yeah. True. Last name is virus, right? Oh, David me dice. Aquí, en el número cuatro, el último que habló, ¿quién fue? Edith. No, David fue el número cuatro. Edith fue el número uno, luego habló David. Número dos, luego habló Edith. Number three, and then David says, nice to meet you. Number four. Number five, ¿quién va a hablar otra vez? Edith. Sería, I am, I'm sorry, what is your last name? Ok, number five. Edith ya no se recuerda el last name de David. Y le dice, I'm sorry, what is your last name again? It's Mendoza. Ajá. It's Mendoza. It's Mendoza. Ok. It's Mendoza. Ok. Thank you, David. Thank you, David. This is number seven. And David says? Who is it, David? Your last name is Byres, right? Ok. Your last name is Byres, right? Ok. Number eight. And then, Edith says? Yes, it is Mendoza. No. Yes, it's Byres. Yes. Yes, it's Byres. It's Byres. Ok. Ok. And then, Edith says. Would you like? Yes. no se le habrá quedado uno ahí porque falta ahí donde dice yes si tiene tiene razón ahí en día la número 7 gracias David ok ok comencemos otra vez hi my name is Edith Baires and David Mendoza says David luego dice it is nice to meet you David Mendoza number 4 nice to meet you too number 5 I'm sorry what is your last name again dice Edith and David dice it's Mendoza yes it's Mendoza and then Edith vuelve a decir yes it is Mendoza thank you ok good thank you baby your last name thank you baby the number 9 and your last name your last name it's Baires it's Baires it's Baires it's Baires it's Baires yes it's Baires yes it's Baires and 11 see you have a see you tomorrow see you have a good night have a good night see you tomorrow have a good night see you tomorrow and then see you tomorrow good night good night very good ok muy bien I like it fueron capaces de saber donde estaba el error ok donde donde nos habíamos equivocado eso está muy bien ok good ok ok significa que ya podemos hacer una conversación ok now we're going to practice I need two volunteers para que me para que hagan una conversación I will help you les ayudo yo les pongo esta conversación acá pero ustedes le pueden agregar palabritas si ustedes quieren ok aquí en los espacios ustedes van a incluir sus sus nombres sus apellidos o si ustedes quieren agregar algo más está bien yo los escucho quien quiere ser el primer voluntario first volunteer oh grisia ok muy bien grisia I like it me gusta ese ánimo ok quien más isabel yo enseño ok isabel yo natalie natalie tenemos stephanie lizette ok muy bien va luego ustedes ok tenemos tiempo ok iniciamos con cristia y isabel isabel ok cristia y chicas ok hi my name is cristia i am isabel nice to meet you sorry Nice to meet you too I'm sorry What is your client name? It's the last name Castaneda Yes, it is Castaneda Thank you Your last name is Chavez Right Your last name is Chavez, right? Yes, it is Chavez Thank you Have a good night See you tomorrow, Isabel See you tomorrow Good night Good night Okay, very good Very good Okay, here Aqui What is your last Last name Repeat What is your last name again? What is your last name again? What is your last name again? Okay What is your last name again? Esa palabrita si le cuesta, anótela Okay, anótela Y repítela Porque la vamos a, bueno Lo que le puedo decir es Si usted se aprende una palabra Ya no se la va a olvidar Y si usted no trata de aprendersela Va a cometer el mismo error Siempre Okay Here Last Last Click here Aquí donde tiene el speaker Y ahí va a escuchar la pronunciación Last Last name Okay Good Kevin Usted quiere participar, verdad? Kevin Giovanni Giovanni Y ¿Quién más? A ver ¿Quién más? Lo elijo yo Oh, tenemos a Carla Carla Roselia Alas Okay, Carlita Kevin Letter A And Carla Letter B Okay Okay Hi My name is Kevin Flores I'm Carla That's Perdón It's nice to meet you Carla Nice to meet you too I'm sorry What is your last name again? Again It's Cruz Cruz Yes, it is Cruz Thank you Your last name is What is your last name? Flores Excuse me Excuse me Okay Your last name is Flores, right? Yes, it's Flores Thank you Hey A good night See you tomorrow See you tomorrow Good night Very good Very good I like it Okay We're going to practice As I said When you have Cuando tienen una palabrita que les cuesta Por ejemplo esta Si les cuesta pronunciarla Okay Have 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 Okay Otra que les cuesta Que les cuesta Algunos Trate de Trate de Repetirla Para que se les quede Y luego ya no se les olvide Again Again What is your last name? Again Okay Muy bien Tienen alguna preguntita Acerca de 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 este vocabulario Que no es No es diferente El que ya habíamos Practicado Pero tienen alguna pregunta? No No Okay Muy bien No sentí la hora La verdad Muy bien Pensé que Pensé que Íbamos a tener más tiempo Pero veo que Se pasó muy rápido Okay But I like it Me gusta que Todos están entusiasmados Y Yo sé que ustedes Están aquí Porque quieren Aprender Okay Y siempre Recuérdense eso Todos los días Yo sé que La hora Ya es tarde Y ustedes Ya quieren dormir Tal vez están Cansados de su trabajo Pero Todo sacrificio Tiene su recompensa Eso es lo que les puedo decir Okay ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Ninguna? No Okay Muy bien Bueno Aquí Tengo todos los que estuvieron presentes Por el tiempo No voy a No voy a A mencionar Sus nombres Pero yo sé que Todos los que están aquí Están Activos Okay Si ustedes Tienen alguna pregunta En el día de mañana En la mañana Escríbeme Voy a estar ahí pendiente Okay Okay Muy bien Muy bien Los que tenían dudas Acerca de Cómo Unirse al WhatsApp Se pueden quedar Los demás Have a good night And see you tomorrow Good night Good night Good night See you Good night See you Take care Bye Good night Bye Good night See you Later See you See you Tomorrow Bye 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 Gracias por ver el video.